Hola invasores y invasoras, soy Girtin y os traigo el siguiente vídeo de Armored Core Lore, donde esta vez no hablaremos de ningún juego, vamos a hablar de lore puro. Estamos en la fase intermedia, en un interludio entre Armored Core 1 y Armored Core 2. Como recordáis, Armored Core Project Phantasma y Master of Arena son juegos que pasan durante Armored Core 1 y por lo tanto el último evento que tenemos dentro del lore ahora mismo de Armored Core es la formación del gobierno de la tierra en el ED-058. Si os acordáis, hablamos de esto en el primer vídeo de Armored Core y ahí nos quedamos. Y realmente tened en cuenta que Armored Core 2 sale en 2002 para Playstation 2 y a nivel de historia han pasado 100 años casi. Estamos en el ED-0230, entonces ha habido un salto temporal importante. Recordad que Murakumo y Chrome han desaparecido como grandes empresas dominantes de esa Isaac City subterránea. Entonces, importante, antes de meternos con esto, saltamos de consola. Evidentemente hay unas mejoras gráficas y unas mejoras de animaciones. Por ejemplo, la arma del brazo izquierdo, ahora, antes estaba como introducida dentro del brazo izquierdo en el modelo y ahora como con Play 2 se puede modelar mucho mejor, veremos que las armas externas están realmente fuera y se ven como se animan y se mueven, es un pelín más fashion, todo es muy increíble. Además, los Armored Core serán más lentos y tendrán menos defensas, pero a cambio se añade una opción que se llama Overboost o sobrecargado, la cual va regulada por un nuevo accesorio que es un radiador. Esa aplicación del Overboost lo que hace es que tu Armored Core se mueva mucho más rápido y tenga más daño y más defensas. Es como un empen... ¡pum! Me vuelvo en plan Super Saiyan, soy un super guerrero. Y de ahí aparece ese radiador que incrementa la eficiencia de este Overboost. También aparecen dos cosas que se van a mantener en Armored Core 6, que son las extensiones y en este caso, esto no lo sé, los interiores. Las extensiones mejoran la parte ofensiva y los interiores la parte defensiva del Armored Core, ¿de acuerdo? Pero realmente estas son, aparte de que se puede cambiar el color del HUD y otras cosillas, esto es lo más importante dentro de los cambios que va a haber a nivel gameplay entre Armored Core 1 y Armored Core 2 realmente. Tened en cuenta que aquí la saga ya se ha afianzado, ha habido tres entregas, saben que en Japón vende muy bien, en Occidente no tanto, de ahí que el juego se convierte en la patata caliente de los publishers, pasa por Atlus, por Zenimax, por Ubisoft, por todo el mundo lo toca. Hay compañías que aún existen y otras que publicaron Armored Core que ya no existen. Entonces esta saga se convertía en lo de... Vale, bueno, lo publicamos en Occidente, a ver cuánto vende, puede que se venda alguna copia. Y nadie realmente la quería traer a nuestro territorio. Pero bueno, sin más dilación, vamos a lo que interesa, el lore. ¿Qué ha pasado entre Armored Core 1 y Armored Core 2? Después de la creación del gobierno de la Tierra, altamente influenciado por unas corporaciones de las cuales ahora hablaremos, llegamos al ED-0190. Recordad que ha habido esa guerra subterránea, hubo el César Fuego, y finalmente se formó este gobierno de la Tierra, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a este ED-0190, ya han pasado 190 años desde que se fue todo a la mierda, se hace alguna investigación sobre la superficie de la Tierra y se descubre que, al cabo de un año, algunas regiones son relativamente habitables. No todas, pero algunas ya se pueden empezar a vivir. En ese momento se crea un programa para llevar de nuevo a algunos habitantes de los túneles, porque no todo el mundo quiere salir, a repoblar la superficie. Y hay esa especie de disparidad, ¿no? Gente que vive fuera, gente que vive dentro. Seis años más tarde, en el 0197, la corporación sucesora de Murakua Millennium, Cidomatrix, encuentra datos de que hay un plan de terraformación de Marte por parte de la antigua compañía. Esta información es llevada al gobierno de la Tierra, los cuales se envían a un grupo de personas a Marte para ver en qué estado se encontraba ese proyecto. Y por lo visto, mientras todo el mundo se pegaba de hostias en el subsuelo, el proyecto de terraformación de Marte por parte de Murakumo seguía siendo autónomo y ha funcionado. Nunca se ha parado. Siempre ha estado haciendo esa función de terraformación de Marte. Como nadie se ha enterado nunca de esto, se descubre que Marte ya es habitable. Y Cidomatrix, esta empresa nueva, con la aprobación del gobierno de la Tierra, envía otro equipo, esta vez acompañado por un cuervo, importante esto, con mucho interés por ir a Marte, llamado Lios Klein. Tened en cuenta que ya Armored Core ya es franquicia. Chicos, entonces aquí ahora el lore ya empieza a coger peso. Voy a hablar de nombres de personajes que antes no hablaba tanto y cada vez veréis que hay más personajes, ¿vale? Dentro de esta saga, sobre todo entre episodios de juegos, como en este y el siguiente, o en el 3 y el siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo veréis todo esto. Durante este periodo empieza la migración de la población terrestre a Marte, ya que la Tierra aún no es del todo habitable. Y para agilizar el proceso, se le da casi, casi, casi todo el proyecto entero de llevar gente a Marte a CIO Matrix, ya que es la que tiene la ventaja más grande al ser la sucesora de la antigua Murakumo. Esto le permite a CIO posicionarse por encima de todo el mundo dentro de la influencia en Marte. Pero otra compañía intenta meterse en este planeta, que es Emerod, otra de las grandes. Tenemos CIO Matrix, equivalente a Murakumo, y tenemos Emerod, equivalente a Chrome, ¿vale? Es un poquito un reflejo de lo que ya pasó, pero ahora en Marte, ¿de acuerdo? Como ambas a más están fuera del alcance del gobierno de la Tierra, al estar en Marte, tienen libertad para hacer de todo. Lanzarse bombas, meterse tiros, están ahí a lo loco, en Marte. De este modo, otras dos facciones deciden unirse al conflicto para sacar dinerillo e intentar conseguir posicionarse dentro de Marte. Una llega como una campaña de mercenarios, puede que os suene, porque es el nuevo, entre comillas, nuevo, nido de cuervos, que se llama NERF Concord, o Concordia de Nervios, se lo queréis traducir. De este modo, los cuervos de la Tierra llegan a Marte, y otros cuervos originarios de Marte también se unen a esta Concordia de Nervios, para hacer estas misiones como mercenarios dentro de estas guerras en Marte. Va a haber conflictos, dentro de esta organización va a haber conflictos entre los cuervos que vienen de la Tierra y los cuervos que vienen de Marte. Pero bueno, es anecdótico, lo veremos dentro de los juegos, pero no es importante. ¿De acuerdo? La última corporación en unirse a la fiesta es Balena. Esta corporación no es importante, es una pequeña corporación de la Tierra, no tiene mucho poder, no tiene mucho dinero, están un poco en la mierda, están en el pozo, al final de todo, y deciden probar suerte con Marte, porque piensan que como está todo por explotar, pues si se meten ahí y más o menos les sale bien, pueden llegar a conseguir algún beneficio. Todo esto hace evidente que Marte se convierta en un campo de batalla muy bestia. Y este campo de batalla y esta especie de guerrilla interior va a estar presente desde el ED-0199 al ED-0210. En este último año es cuando el gobierno de la Tierra crea la LCC, que traducido es, espérate, el Comité Central para Organizaciones de Gran Escala. Este nombre tan largo lo que es, es un comité para controlar a los conflictos de Marte, básicamente. Entonces, crean esta especie de comité para intentar mediar entre estas cuatro empresas que se encuentran en Marte. Evidentemente, no tienen ni suficientes recursos, ni conocimientos de Marte, ni Armored Cores, ni alcance. Entonces, este intento por regular el conflicto de Marte es fallido y las compañías siguen a su bola. Así que ya tenemos a cinco cosas. Tenemos Theomatrix, que está dominando bastante el juego en Marte. Emerod, que le está dando caña a Theomatrix. Los cuervos del Nerf Concord, que están ahí como mercenarios haciendo misiones a quien les pague más. A Valena, que está ahí en la sombra, es como el primigenio. Está ahí escondido de fondo en plan nadie me ve. Y el comité central que está intentando arreglar un poquito el jaleo que está pasando en Marte. Y todo este pegote de conflicto que, como vemos, nos puede sonar del primer juego en la Tierra, nos llevará al principio de Armored Core 2, donde nos pondremos en la piel de un cuervo novato que llega de la Tierra a Marte y estaremos en un principio bajo la tutela de otro cuervo llamado Strunk. Quedaos con los nombres, lo que quiero decir. Ahora ya estamos en una saga. Antes era un poco de tres juegos, a ver qué pasa, Chrome, Murakumo, Nineball, la IA, no había demasiada cosita, luego te meten dos nombres en la última entrega con Master of Arena, pero realmente lo que dije, esos nombres realmente, uno de ellos va a aparecer como de recuerdo en otro juego y el otro no va a aparecer nunca más. Así que, ahora sí, ahora esto ya empieza a tener un trasfondo, una historia y algo, hay algo que contar con los personajes. ¿De acuerdo, chicos? Así que nada, esto es lo que pasa entre Armored Core 1 y Armored Core 2. Os veo en el siguiente vídeo donde ahora sí que sí nos meteremos en la historia de Armored Core 2 y seguiremos con su sucesor que amplía un poquito los eventos de este juego. Os veo en el siguiente vídeo, espero que os guste, como siempre, si no lo estáis, suscribiros, dejad un me gusta que eso hace que se vea en más sitios mi vídeo, por favor, y comentad qué os parece. Os veo en el siguiente vídeo y adiós. ¡Pum! ¡Pum!